seguimos aquí en expolite 2020 directamente desde miami florida a través de las ondas de ovm radio y ovm televisión tengo el gustazo de recibir a michelle rojas de ecuador una actriz de gran trayectoria que en esa oportunidad viene a compartir con nosotros bienvenida a ovm radio michelle muchísimas gracias rubén qué gusto de tenerte por aquí primera vez en expolite y la verdad es que sí me gusta muchísimo michelle es una actriz de gran trayectoria una actriz de cine que viene a hablarnos de la actuación con propósito háblanos un poquito de esto por supuesto robert sabes que me encanta que tengan este espacio para poder mostrar lo que significan las artes y las artes con propósito muchos de los proyectos que veo aquí son de ese estilo pero te cuento que la actuación en todas las entrevistas que he tenido me dicen no tenemos una actriz y las actrices en el mundo cristiano tienen un propósito más allá para influenciar y llevar la palabra de una manera con valores y cómo escoges tus personajes muchas veces yo he tenido que decidir qué tipo de personajes escojo dependiendo al mensaje de influencia que llevamos al mundo entonces quiero comentarles un poquito más al respecto hábleme un poco de los proyectos en los que has estado trabajando en ecuador me contaba fuera de cámara que has hecho varias películas o estás trabajando en proyectos con series de varios capítulos cuéntame un poquito de eso por supuesto bueno pueden ver adolescentes que es una de las películas que trata de la trama de la adolescencia y el embarazo prematuro fue un film que hice con rogelio gordón estuvo excelente y lo pueden encontrar en diferentes plataformas ahorita estamos en una serie que se llama detrás de mi verdad y ahí puedes encontrar temáticas sociales para cambiar el mundo y está con la dirección de alex jacome además de los futuros proyectos que tengo y bueno te puedo comentar de los anteriores pero hay una trayectoria desde el 2010 entonces son varios tiempo llevas trabajando en la ocasión desde el 2010 empecé con shakespeare y hicimos antigua ni con es meini y con el director saber sabes que me llama la atención de lo que me dices actuación con propósito por lo menos en eeuu desde hace unos diría 20 años acá cada vez más se ve en películas cristianas producciones cristianas cosas que no se veían 30 años atrás y alguien que hacía cine cristiano era como que no lo creo eran verdaderos pioneros pero cada vez es más normal encontrar películas cristianas y yo creo que hay mucha gente que dios está levantando en distintas partes del mundo para traer películas con mensaje por eso me emociona lo que tú me estás diciendo y qué lindo que en ecuador estás haciendo esto y espero que podamos ver alguna vez tus producciones fuera del ecuador también por supuesto en los eeuu se ha hecho diferentes teatros entonces tienes el estilo broadway con billy con how to kill a mockingbird y algunos otros que hemos hecho pero te cuento que el propósito siempre es el mismo cuando estoy en set y decido estar con diferentes proyectos no necesariamente tienen que ser cristianos sino tener un valor como la justicia la generosidad el amor el verdadero amor porque ahora se están contando amores 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 pero no todo el amor es el verdadero amor que el dios qué lindo michelle qué hermoso el trabajo que haces que quiero verlo donde podemos encontrar tu trabajo donde podemos seguir pueden encontrarme michelle rojas punto tv punto com o también encontrar en las diferentes plataformas adolescentes punto com también en youtube para lo que es detrás de mi verdad y cada uno de los nombres que mencioné con su propia página web bendito sea dios michelle ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en ovm radio bienvenida siempre serás tratada con honores esta es tu casa y espero que no sea la última ni la primera vez que hablemos contigo muchísimas gracias por tu tiempo y les mando un saludo gracias bendiciones